Hola y bienvenidos a la nave del misterio Aquí Diablo con Y y V Vamos a jugar a Gold Rush Y os voy a enseñar Bueno suena la campana De la iglesia Me viene bien para ambientar el video Este sonido Porque quería hablaros Sobre un contacto Que vamos a tener con un ente paranormal Un... Un viajero del mundo Un minero como nosotros Pero que no está Realmente vivo Sería el único NPC Que esté en todo el juego Porque en este juego ya veis que no hay ningún NPC Con el que contactar A pesar de que han modelado un personaje Como el que podéis ver en la pantalla Que soy yo, el que yo manejo Pues no han utilizado ese modelado Para hacer ningún NPC más Lo cual es curioso, ¿no? Porque cuesta muy poco trabajo Modelar NPCs O sea, perdón Aprovechar ese modelado Cambiar texturas Poco más Y poner un personaje ahí Con una animación muy básica Que sea el que te atiende En las tiendas O el que te atiende En cualquier sitio No lo han hecho Quizás Perdón Quizás querían Eh... Crear un ambiente Un tanto lúgubre Y abandonado Como por ejemplo Colocando en el escenario Estas cosas Estas Construcciones Indias En fin Que Se han cuidado Se han cuidado De no De no darle Especial alegría Al juego Y cuando Empieza a anochecer La ambientación Cambia totalmente Cuando aparece Una música De fondo Que parece digna De un videojuego De terror Muy bien Pues estamos en la parcela Del viejo Arnold Esta parcela Es la primera Que puedes comprar Cuando Empiezas a jugar Es la más barata La primera Que la gente suele alquilar Y tiene una peculiaridad De esta parcela Diría que es La única Que tiene Aquí Una zona De acampada Una zona Sí De acampada En la que hay unos bancos Hay una boquera Preparada para encenderse Que alguien ha puesto aquí Leña Ha puesto aquí Unas ramitas Y no podemos hacer acción Sobre ella Pues bien Este va a ser el punto De reunión Donde vamos a invocar A nuestro fantasma De otra dimensión O de otro tiempo Y vamos a Hacerle unas preguntas Sobre Su origen Para ello Vamos a utilizar Una pala ritual Una pala ritual La mía no valdrá Porque mi pala No tiene Ningún misterio La compré en la ferretería Por 25 euros Y es una pala Normal y corriente Vamos a conseguir Una pala muy especial Que está En esa torre de ahí En el mapa En todos En todos Los terrenos Nosotros estamos aquí En la finca En la parcela De Old Arnold Aquí está esta torre Más o menos Aquí está el descampado Este La zona de acampada De camping El fuego En todas las parcelas Hay torres De este tipo Pero solamente Se puede acceder a esta No es nada fácil Porque Pasa con Pues como siempre Que intentas salirte del mapa Que no hay forma de pasar Pero hay un punto aquí Que nos han dejado Abierto Para que podamos ir a ver Esa Esa fantástica torre Que oculta el secreto De la pala Ceremonial Yo le he puesto el nombre De pala ceremonial Subimos la torre Y aquí está La pala ceremonial La pala mía Como digo No es esa Es La mía es esta La llevo siempre en la mochila Como dije Esta pala La recogemos Ya está En nuestro A ver Bajamos por la escalera Sin hacernos daño Que no pasaría nada Porque Aunque me cayera Me voy a caer Porque os quiero Exponer otra cuestión Que me preocupa Yo si salto por aquí No me pasa nada Absolutamente nada Soy inmortal Acaso En esta dimensión No existe El dolor No existe El riesgo A morir No existe El mal ¿Dónde estamos? ¿A qué se debe Que Que no tengamos Una barrita De vida? Bueno Pues Vamos A visitar Otra vez O aún no No Quiero ambientar Un poco Vamos a esperar A la noche Está amaneciendo Vamos a esperar Porque Durante la noche Sabéis que Se abren Más fácilmente Los portales A otras dimensiones Se puede invocar Más fácil A los muertos Y es lo que Vamos a hacer Esta noche Primero Vamos a provocar Con ayuda De De este Artilugio Malévolo Vamos a avanzar En el tiempo Hasta que sea Una hora Un tanto Más oscura Siete cincuenta Perfecto Me gustaría Que Que empezara A sonar La música De De ambientación Vamos a poner Otra hora más Así Esta Iluminación Es perfecta Voy a apagar La luz del coche Voy a Practicar En este fuego Este ¿Veis que es igual Que el otro? Y está Encendido Este fuego Es permanente ¿Cómo es posible Que un fuego No se apague nunca? Sin recargar La leña Sin ¿Acaso hay aquí Algún ser Que se preocupa De que no nos falte El fuego? No lo sé Amigos A ver si empieza La musiquita Vamos a activar Pues tengo Desactivado El sonido Vamos a activar La música Perfecto Ya está Es que faltaba La música Claro ¿Cómo va a sonar La música Si no la tenía Activada? Esta música Nos viene Perfecta Me pongo Otra vez Solemne Porque vamos A invocar A nuestro espíritu A nuestro ente Del más allá De una dimensión Paralela Y vamos a preguntarle Sobre su origen Ahora si veis Podemos hacer uso De esta hoguera La vamos a encender Vamos a colocar En el centro Nuestra pala Ceremonial Esta música Como digo No la he puesto yo En el juego Todas las tardes Cuando anochece Empieza la musiquita Esta Que yo la tengo Desactivada Porque ya Tanta música Siempre igual Siempre cansa En el caso La estoy escuchando Nos va a servir Perfectamente Activamos la hoguera Y aquí está El ente Hola ente Dinos Por favor Tu nombre Ente Has venido Para hacernos daño O estás aquí Para ayudarnos Dios mío Dios mío Tengo los pelos De punta Que demonios Ha sido eso Phil Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Bueno Que os ha parecido Es un juego Bastante sobrio No suele poner Bromitas Ni suele poner Que pasen cosas raras Tiene sus mecánicas Complejas De extraer oro Por lo tanto Que pongan eso A mi me da que pensar Que no haya NPCs Con lo fácil Que hubiera sido Ponerlo También me da que pensar Que todo tenga Un aspecto tan lúgubre Abandonado Como que lleva Abandonado años También hay partes Que están nuevas Y sin embargo También Ni un solo NPC Que hay coches O caravanas Hay alguna caravana Por ahí por el camino O tiendas de campaña Que parece que se han usado Pero sin embargo No hay Como te digo Movimiento Entonces No sé No sé qué pensar Es posible que Estemos Ante Ante un caso De lo desconocido Tal vez Estamos viviendo En una dimensión Que no existe Solamente La La Existimos nosotros En esta dimensión Secreta Y vivimos Un día tras otro El mismo día Tal vez No estamos aquí Simplemente estamos Muertos Y simplemente Estamos Desarrollando Una y otra vez El mismo día De trabajo Hasta que Realmente Descubramos Que estemos Muertos Tal vez Ese ser Que nos ha visitado Al que hemos invocado Exista en una Realidad alternativa En la que Si existen NPCs Y en la que El oro No se extrae Tan fácil No es tan fácil Conseguir oro Y hacerse millonario En este juego Tal vez Amigos míos No lo sé Qué pensar Me gustaría Me gustaría que me dejarais Algún comentario Sobre vuestras teorías Y Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós amigos Hasta la siguiente Adiós ¡Au! 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 ¡Gracias!